El cuarto día de vaquillas pasa ya factura más de uno, pero siempre se ha dicho, el que come escapa. Incluso hoy parecía que ellas pasaban de estar en el ruedo, una y otra vez, todas buscaban pasar al callejón. Pero por fin cada cual ha asumido el papel que le corresponde. Porque de la vaca se saca leche y a las vaquillas se les pide, pues muchas leches. Algunos le ponen directamente en brazos de la Cruz Roja. Está el escurridizo, el del quiebro. El que sabe lo que es que te echen un capote y los que lo dan todo, en la arena y en el tendido.